Sobre lo de Alexis, mira, lo he visto muy bien, no solamente a él, sino que a la totalidad de mis compañeros, creo que todos están entrenando de igual a igual, hay una competencia grande también entre ellos, porque quiera o no, todos quieren competir, todos quieren empezar desde el primer partido a ganarse una titularidad, y sobre el número, yo lo veo igual, si Alexis llevara un 3 en la espalda, o un 5, o cualquier número, creo que no va a cambiar su esencia, no va a cambiar su manera de estar, su manera de competir, su manera de querer jugar y querer hacer las cosas bien, y creo que eso es lo más grande que él tiene, creo que siempre quiere estar, siempre quiere dar el máximo de sus capacidades, y para nosotros significa mucho tener un jugador de esa jerarquía, un jugador de esa trayectoria, que quiera o no para el rival, es un jugador muy complicado de enfrentar.